No podía entender Oh qué grande y divino amor de Dios No podía entender Que cuando andaba en el mundo Me perdía sin saber No podía entender Esa parábola que Jesús habló No podía entender No podía entender Que la oveja perdida era yo Esa oveja era yo Pero Jesús me encontró Pero Jesús me encontró Y mis pecados perdonó Esa oveja era yo Pero Jesús me encontró Pero Jesús me encontró Y con sus brazos me arrulló Esa oveja era yo Señor recuerdo que el día cuando llegaste a mi vida Ese día cuando más te necesitaba Gracias por abrazarme y amarme Jesús Esa oveja era yo Esa oveja era yo Y mis pecados perdonó Esa oveja era yo 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 Gracias por ver